Bienvenidos a otro vídeo de Rocket League. Bien, chicos, como habréis visto en el título, hoy lo que vamos a hacer va a ser visión de un profesional. Ahora dentro del partido os pondré los nombres de ellos, ya que no son tan 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 conocidos, pero aún así son jugadores bastante buenos. Y lo dicho, vamos a ir analizándoles. Eran dos pro players, pero bueno, vamos a poner la cámara de uno de ellos y vamos allá, vamos a ver la replay. En AOEA podéis comprar ítems baratos de Rocket League, llaves, cajas, explosiones de gol, calcomanías universales. En la descripción del vídeo tendréis el enlace a la página y os dejo mi código ESTRUPA para un 3% de descuento. También podéis vender vuestros ítems a cambio de dinero. Bien, chicos, ya estamos aquí dentro de la replay y como veis nos tocaron dos RLCS, bueno, dos jugadores de RLCS, ¿no? También iban con José, que justo da la casualidad que se llama José. Ese chaval, si sois bastante nivel, es decir, gran champio nomás, sí que siempre lo he visto por la escena, lleva bastante tiempo jugando y tal, pero él sí que no lleva ningún título, ni tiene ninguna cosita, pero José también es bastante bueno. Y mirad, ahí veis los títulos que tienen el señor Petrick, que es desde el que vamos a ver la cámara. ¿Por qué? Porque tiene el RLCS Season 4, mientras que Ryan Baby, o como quieran decirlo, tiene el RLCS Season 2. Entonces vamos a analizar desde la cámara de Petrick todo, pero bueno, contra dos RLCS que nos tocó y lo dicho, vamos a ver el partidillo. Lo que voy a hacer va a ser, si puedo, darme un segundín, chicos. Vale, está a tope, perfecto. Vamos a ir viendo el partidillo. Yo, si os habéis fijado, estábamos todos en equipo, es decir, estaba en equipo con JT y con Sito, que son los chicos con los que he jugado lo de las clases para la SL y todo esto. Y bueno, la verdad que este partido jugamos bastante bien. No sé si he hecho spoiler, sin querer, si habré dejado, como ya sabéis, abajo la marquita que sale de qué equipo marca tantos goles y todo eso. Pero bueno, como veis, por lo menos este tío no es que juegue mal. ¿Veis que vuela bastante rápido? Dato que es bastante soft, bastante suavecitos, pero que lo hace bastante bien, al igual que el otro, que el señor ese Ryan. Pero bueno, nosotros aquí sí que es cierto que íbamos un poquito desperdigados, en plan un poco a lo que fuese. Ahí el tío la tira muy bien. O sea, fijaos como él ve a JT en la parte izquierda, ¿vale? Y la tira justo al contrario. Menos mal que aunque JT no llegue, yo estaba ya llegando por ahí. Es que se ve muy mal, pero bueno, mira. Aunque JT no llegue, da la casualidad de que yo ya estaba rotando y estaba cubriendo la otra parte de JT. Justo salto, pero me da tiempo a salvarla. O sea, que menos mal, pero igualmente muy bien visto por parte del señor Patrick, que jugaba bastante, bastante bien, la verdad. Obviamente, si tienen el título, si han estado ahí, es por algo, ¿no? Aunque no sean tan, tan, tan conocidos como puede ser, yo que sé, Skrubkila, K-Dop, cualquiera de ellos. Obviamente, para estar ahí en RLCS necesitas tener un nivelazo. Como veis, el tío, más o menos todo lo que salta o todo lo que lo hace, lo hace con intención y porque sabe que va a hacerlo bien, ¿no? Y yo creo que, como muchas veces he dicho ya también, más que ya simplemente el control de coche que pueda tener un profesional, que lo tienen, como veis este tío no tiene, un gran champion de un jugador top, hay justo la falla, pero bueno, llega su compañero. Lo que yo creo que es la diferencia es que cuando, por ejemplo, un gran champion como puedo ser yo, yo puedo darle a muchos balones o puedo darle a todos, pero muchas de las veces con las que le doy, no le doy donde yo quiero, ¿no? Entonces, yo intento apuntar a un sitio, pero me va a otro. Sin embargo, los pros hacen prácticamente casi siempre, el que lo haga perfecto siempre es inhumano o es el Tito Squeezy, que aún así también falla, como veis ahí la vuelvo a parar. Y es eso, es básicamente el, yo quiero tirarla aquí, vale, pues voy a tirarla aquí y sé que voy a dar ahí justo, que eso los profesionales lo hacen muy pero que muy bien y yo sí que es cierto que muchas de las veces, pues obviamente, me desvío, la tiro a otro sitio, no tengo 100% control de mi coche, lógicamente es muy muy complicado y creo que por los controles si todo lo que yo tengo es muy difícil. Entonces, yo creo que esa es básicamente la diferencia, ¿no? Pero bueno, como veis también este señor, me estoy fijando, que cambia de cámara entre la cámara del balón y la suya en depende de qué ocasiones, pero lo hace muy bien, o sea, cambia justo cuando tiene que cambiar y lo hace bastante, bastante bien, o sea, no sé, juega muy bien, muy safe, pero muy bien. Ahí sí Toledad sin querer, menos mal que vuelve a llegar, porque de no haber llegado sería gol para ellos y de nuevo vuelta a empezar. Nosotros también estábamos jugando bien, pero obviamente al ser ellos quien eran, pues también estaban defendiendo muy muy bien y no nos dejaban prácticamente meter ningún gol, nos paraban todas. Aquí otra vez, aunque de ellos eran dos de tres premade, es decir, eran equipo, ¿vale? Estaban hablando o lo que fuese. Jugaban muy bien, jugaban muy bien, como ya digo, con José, que también es bastante conocidillo por la escena de Grand Champion y tal. Jugaban bastante, bastante bien con él. Aquí de nuevo se vuelve a tirar, menos mal que llegamos, en este caso, yo a cortarla. Ahí me vuelve a pegar, me revienta, Sito se queda de portero y hace muy bien el prejump, o sea, le salta muy bien y consigue parársela, gracias a Dios. Aquí se le va a ese señor, que ese señor es el otro pro playa. Y de nuevo, ¿veis? La vuelven a cortar, lo intenta, viendo que no llega, pues llega el otro. Menos mal que se la corta otra vez. Pero no dejaban, no dejaban de presionarnos, quedaba un minuto. Como veis, el partido, pues, bastante movimiento todo el rato, no parábamos de... Claro, al no haber goles, no se paraba. Obviamente, en cuanto hubiese un fallo, cualquier fallo de... Ahí me quita el nitro, de cualquier jugador, como por ejemplo ahí, nos podía haber costado el gol, por haber fallado yo. Pero bueno, JD estuvo muy atento y la consiguió sacar. Aquí de nuevo, una pena que ese centro no hubiese nadie. Aquí de nuevo, ¿veis? Mirad, fijaos en... Aunque no se aprecie mucho en el modo espectador, él aquí tiene la cámara del balón, ¿vale? Ahí automáticamente ya ha quitado la cámara del balón. ¿Por qué? Porque si él ahí quita la cámara del balón, tiene visión hacia adelante, para poder hacer un ice dribbling, para poder llevársela por la pared, para ver la posición de dónde están los rivales. En este caso, nos ve a JD y a mí, ya que Sito no está por ahí porque acaba de hacer el centro y se ha quedado arriba. Y pues ya puede pensar en... Depende qué formas quiera él hacerlo. Ve que JD le va a salir, le hace un medio fake, me regatea a mí, pero bueno, JD rota muy bien y consigue pararla. Entonces, como digo, este tío me gusta mucho, sobre todo, el cómo hace los cambios de la cámara, cómo afronta las situaciones. Ahí se supone que va a tirar alguien, pero al final no. JD se regatea a uno, pero al final no consigue hacer nada. Aquí de nuevo, o sea, es que miradlo, ¿veis? Ahí, en cuanto él ve que tiene... Mirad, es que me encanta esto. Porque mirad, aquí él tiene la cámara del balón. En cuanto ya ve que no hay nadie a su alrededor, la cambia. ¿Veis? Ahí ya la ha cambiado. Y ya puede hacer lo que quiera. Ya está viendo mi posición y está viendo la de Sito. Y si, como digo, eres bueno, sabes hacer air driblings más o menos bien, este tío da bastante buenos toques y tal, pues consigue regatearme a mí. Y la lástima es que no tenía nitro, porque de haber tenido nitro, podía haberse la liado a Sito. Menos mal que Sito sí que salta muy bien y se la consigue parar. Pero todo muy limpio, o sea, fijaos en toda la jugada. ¿Veis? Él ya cambia la cámara. Todo rápido. Se regatea a uno, se intenta hacer el air dribbling, pone el coche para bloquear, que menos mal que Sito lo hace muy bien. Y ya está, se vuelve. O sea, me gusta mucho porque lo hace muy, muy... como si fuese muy sencillo, realmente. Y la dificultad está en eso, en hacerlo rápido y hacerlo bien. Como veis aquí quedaban cero segundos ya, la tiran hacia abajo y vamos al overtime. Nosotros, pues, obviamente estábamos un pelín tensos, pero bueno, tampoco nada grave. Ahí Sito, muy buen pinch, por lo menos para despejarla, hacer tiempo porque él no tenía nitro. Y... y de nuevo, vuelta a empezar. Habíamos parado, pues, obviamente, por el overtime, pero el partido seguía igual que antes. Frenético todo el rato. Ahí, como veis, estábamos todo el rato igual hasta que llega esta jugada en la cual bota el balón. Sito mete un tiro bastante, bastante fuerte. Y el pobre Ryan, que era el otro pro, miradle. No sé por qué... A ver, vamos a verla desde un pelín más atrás. Y vemos a ver por qué ha podido fallar este señor. Porque nitro tenía de sobra. Vale. Creo que, sinceramente, es porque ahí, justamente en el salto, el salto en lugar de darlo en estático, ¿vale? De darlo justamente parado en el sitio, lo da en dinámico, lo da moviéndose y... se le va. Y el pobre José, pues, estaba lejos y no llegaba. Mirad, os voy a decir el porqué, ¿vale? En este caso, obviamente, él no se espera el tiro de Sito, ¿vale? Pero, en lugar de aquí frenar, quedarse quieto y saltar, él lo que hace es ir hacia adelante y esa inercia de ir hacia adelante, ¿veis? Le hace fallar. Y, pues, el otro compañero... ¿Dónde está? El otro compañero que se acaba de pirar, por eso ya no me sale. El compañero... José, aquí está. Obviamente, él no se esperaba eso y el balón ya le bota aquí. ¿La podría haber salvado? Sí. Si él da el toque con el lateral exactamente y la saca hacia la derecha, pues sí. Pero, con el bote y todo, era bastante complicado y conseguimos ganarles con ese gol, que, bueno, pues es un gol un poco rancio, ¿no? Pero es un despegue bastante fuerte y conseguimos ganarles en el overtime a esta gente. Como veis, de hecho, quedó MVP el señor este, el Jose. Tuvieron muy pocos puntos, la verdad, ahora que lo veo. Pero, bueno, realmente jugaron muy, muy, muy bien para no ser equipo los tres. Nosotros también les aguantamos muy bien todo el rato. No les dejamos que metieran gol, les cortábamos las jugadas y tal. Y, no sé, me gustó mucho estos dos chicos, Patrick y Ryan. No los conocía mucho, la verdad. Patrick sí que es cierto que me sonaba un poquito de antes, pero, bueno, tampoco mucho. Os dejaré en una etiqueta Otro Visión de un Profesional para que vayáis a verlo, porque sé que esta serie os gusta mucho. Y, nada, chicos, espero que os haya encantado este episodio. Ponerme por los comentarios si queréis más, porque tengo alguno más, ¿vale? No quiero decir cuál, pero hay alguno por ahí. Y, nada, lo dicho, darle a la campanita, por favor, que me ayuda un montón. Suscribíos, que también darle like y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!